En este momento con Edith Domínguez hasta Irapuato, ayer ocurrió un suceso lamentable, pero que partió de una acción loable. Un menor cayó a las aguas del río Silao, cerca de donde éstas entran en un tubo, en un drenaje. Parte del río se encuentra entubado. Hasta allá acudieron los bomberos de Irapuato, el cuerpo de bomberos de Irapuato, y uno de sus integrantes, sin ningún temor seguro de su capacitación, se puso el traje de buzo, su tanque de gas, y trató de entrar a las aguas para ver la posibilidad de rescatar a este niño de 12 años. Y el bombero también fue succionado por la fuerza de la corriente. No se sabe si el protocolo que se aplicó fue el adecuado con corrientes de este tipo. El tubo hace un efecto de succión y, bueno, no pudo él sostenerse en las aguas, ni lo pudieron sostener sus compañeros. Estuvo siendo buscado por varias horas. Incluso se le arrojaron otros tanques de oxígeno, esperando que él pudiera, para que por si se le acababa el oxígeno del tanque que llevaba, él pudiera hacer algún tipo de cambio. Esto ya no resultó. Y más tarde, finalmente, alrededor de las 7 de la noche, lograron sacar los cuerpos de ambos. Iván Mejía es el bombero de Irapuato, caído en el cumplimiento de su deber. Edith Domínguez ha estado pendiente de esta información desde ayer. Hoy también con las reacciones. La presidencia municipal que lamentó muchísimo el hecho. El cuerpo de bomberos de Irapuato, que están tristes todos, contando cómo este hombre contaba con una buena capacitación. Además es compañero solidario de todos ellos. Edith, ¿cómo estás? ¿No tenemos Edith? No. Vamos a... Seguimos esperando el enlace con Edith Domínguez para que nos platique más detalles. Bueno, ella estuvo platicando con todos sus compañeros para saber un poco más qué opinaban de Iván Mejía. ¿Ya la tenemos? No. Sí. Bueno. Vamos a ver si podemos... Tenemos algunas entrevistas, ¿verdad? Que ella hizo. A ver, vamos a esperar un minuto nada más, sino que hacemos el enlace con Edith Domínguez hasta Irapuato. ¿No lo tenemos? No. No logramos. Bueno, vamos a ver uno de los videos que nos preparó la propia Edith Domínguez, el que no logramos localizar en este momento. Es la hermana del bombero, de Iván Mejía, quien habla de él. Y aunque yo no lo entendía, hoy lo entiendo. Sé que mi hermano se fue como un héroe. Dejó un vacío muy grande, como no tienen idea. Pero lo voy a recordar así. Como ese muchacho portachón, alegre. Ese hermano que siempre estuvo ahí para mí. Y el que nunca, nunca, nunca se rendía siempre. Bueno, pues, consternadísima a su hermana. El jefe de la corporación también habló sobre Iván. Mi nombre es Serafín Zavala, arroyo desempeño del cargo de su coordenador de turno. El compañero recién fallecido fue un compañero, como todos, muy cumplido, muy serio en sí. Muy serio, dentro de su trabajo. Y yo creo que fuera, yo creo que fuera, porque de antemano nosotros conocemos a cada uno de nuestro personal. Como subordinados o como compañeros. Sí, él de antemano fue muy respetuoso hacia nosotros. Yo lo recuerdo como una gran persona. Porque nunca, nunca, nunca tuve una queja de él. Como compañero, como inferior. Puedo llamarlo inferior porque en realidad aquí todos somos igual. Somos un equipo, somos un grupo. Desafortunadamente, pues, le tocó la de perder a él. Sí, vamos a llamarle la de perder. Porque... Bueno, y el niño al que trataba de rescatar, Iván, también murió. Un niño de 12 años de edad que se encontraba acompañando a su hermano. Que estaba tirando escombro en el río. Ahí ocurrió esta desgracia. Bueno, hasta aquí.